Bienvenidos al curso de Sistema de Suministro y Utilización 1. Mi nombre es Edson Hidalgo y voy a estar a cargo del curso en este periodo. Quiero que piensen en un momento en el sistema eléctrico como esa maquinaria compleja que está llena de dispositivos y equipamientos que ocupan un área geográfica bastante extensa. Por supuesto que todo este equipamiento está expuesto a las leyes físicas para su funcionamiento. Pero también tiene que cumplir con un marco normativo que rige cómo se instala y cómo se opera. Lo que vamos a ver en este curso es precisamente cómo todo ese equipamiento debe de ser operado o debe ser instalado siguiendo la normativa peruana. Es por eso que el SILABUF que van a recibir tiene como estructura el mismo índice que tiene el Código Nacional de Electricidad en su primera parte. Sobre mí, les cuento, yo soy ingeniero electricista, tengo más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico trabajando en empresas de generación y distribución eléctrica. Mi correo electrónico es el que pueden ver ahí y bueno, esperando poder compartir con ustedes mi experiencia y enriquecer el curso con la experiencia que ustedes también tienen. Gracias y bienvenidos.